Los jugadores convocados, cuidado que ataca el Real Madrid por la parte derecha, aparece Loren Lorenz, invertir el juego de izquierda a derecha, buen control por esa banda del Salmantino, buen control de Bruno Iglesias, apertura en banda derecha para Bruno, buen centro de Bruno, segundo palo, llega más. Se está jugando casi en campo contrario todo el rato, vamos a ver. Mira que buena la recuperación de Bruno, Bruno en el mano a mano, puede llegar el primero, Bruno, 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 Bruno. Gol, que con su zancada habitual, elegante como siempre el Salmantino, se marcha, fácil. Robo de balón, como vemos otra vez. Uy, qué buena la bola para Bruno, Bruno de nuevo en el mano a mano, lo pica Bruno. Pero bueno, ya tenemos la contra. Mira que jugada rápida ahora por la parte derecha, lo intenta Bruno, pone el centro, primer palo, mete la cabeza a Rubio, le llega de nuevo al bueno de Bruno Iglesias, al Salmantino, el autor del primero del partido. De uno por partido, este es el undécimo gol, dos le ha marcado el Real Madrid. Viene el balón a la espalda, buenísima la bola. Que tiene la bota derecha, viene el Salmantino, segundo palo, el remate. Fernando, que Fernando la vuelve e insiste por esa banda derecha. Buen balón para Loren, Loren que profundiza, Loren que se marcha por la línea de fondo, se mete dentro del área, balón atrás. ¿Sabe que tiene una lesión grave? Todos los jugadores manos a la cara. Sí, y lloran. Es que los... Sale el Real Madrid por la parte derecha. Más importante es que todos los chicos tanto que... Por si acaso, cuidado, primero la jugada de peligro. Aparece Bruno, Bruno que la puede poner. La cita, y es preciosa la Copa de Campeones. Pero es que además, los... Cuidado el centro, buscando a Bruno Iglesias que... Porque, bueno, es muy importante los puntos, entonces, bueno, pues tienen que seguir... Balón a la espalda, buen balón hacia la parte derecha para Bruno. Bruno de primeras, balón a la front. Sí que hemos visto alguna jugada, muchas menos, un par de jugadas... Que vuelca el desplazamiento, bueno, fíjate el control de Bruno. Vaya control, vaya rosca el remate. Posteriormente, en el subgrupo B, es cierto que está la cultural y deportiva leonesa con eso... Pero es que está por detrás el Valladolid, que tiene también 26, pero con tres partidos menos. Es decir, que se colocaría... Se ha picado la segunda parte, Miguel Palencia, muy buenas de nuevo. Vamos a ver qué sucede en esta segunda parte. Sí, bueno, acaba de... Primero que Teo ya tiene las piernas largas, con lo cual a él lo que para ellos es puntuar aquí. Balón por la derecha, Bruno Iglesias de nuevo al mando de la... A la parte derecha, encuentra a Bruno, Bruno que va a encarar. Bruno que se mete por dentro, toca de nuevo a Bruno. Bruno que otea el horizonte, va a la jugada individual, se marcha por línea de fondo. Qué cambio de ritmo brutal. No tienen ahí ninguna contra, porque hemos visto que arriba tienen, bueno, tienen futbolistas rápidos, que pueden competir bien y que muy pocos goles. Mete pocos, pero encaja muy poco. Es que menos de un gol por partido es la media de este equipo, del equipo de Germán Rojas. Sale Bruno, Bruno en el pico del área, se quiere más... Atención de estar en los cinco primeros y que va muy bien. Buen balón para Bruno, Bruno que levanta la cabeza, balón. Para el equipo de Jorge Romero, por la parte derecha, Bruno Iglesias adelantando el... Que retrasaba la bola hacia la parte derecha, parece de nuevo Bruno. Para el equipo de Jorge Romero, por mediación de Bruno Iglesias. Bruno Iglesias que inicia la mano de Manuel Ángel, puede salir, puede correr el Real Madrid. Por la parte derecha, Loren, Loren que se...